Actualízate, certifícate y aumenta tus ingresos con nuestro plan experto en fisioterapia clínica. Ingreso al aula virtual desde nuestra app las 24 horas los 7 días de la semana. Nuevos lanzamientos sin costo adicional. Clases teóricos prácticas recibe certificado por cada formación. Suscríbete ahora y cumple tus objetivos. Clases teóricos prácticas recibe certificado por cada formación.